Fue una buena reunión, estuvieron todos los intendentes de Buenos Aires que nos están apoyando y hablamos de ver cómo organizar el último tramo de la campaña. Todos muy entusiasmados, todos con muchas ganas, muy convencidos de que estamos muy bien. Ordenarnos, básicamente ordenarnos. ¿Cómo lo van a enfocar la campaña entonces? Como estamos haciendo todos, igual. ¿La provincia de Buenos Aires no es un territorio menor? ¿Cuál va a ser la estrategia? ¿No se va a salir a caminar más? No, 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 ahí estamos permanentemente. Nosotros, todos nuestros candidatos están permanentemente activos. Yo he estado en Mar del Plata, ahora el lunes voy a Lomas, estamos permanentemente activos. Pero estamos muy bien, gracias a Dios. Lo único que buscábamos era ordenarnos un poco sobre el final, simplemente. ¿Y las tijeras van a cortar o van a cortar boletas? ¿Cómo van a cortar los intendentes con eso? Lo que creo es que no hay dos argentinos, hay una sola, difícilmente alguien quiera cortar boletas. Pueden elegir el país de Macri o pueden elegir el país que le proponemos, que es un país con trabajo. Están todos acá, están todos acá. Los intendentes no juegan, porque jugar con la tijera es jugar con la gente. ¿Te preocupan las encuestas, Fernández? No, estamos muy contentos. Una pregunta. ¿Usted ya terminó, da por capítulo superado, está así, un marxismo, no un marxismo, que inicianismo? ¿Le tuvo que explicar esto al propio Kicillof? ¿Cómo lo analiza todo lo que ha pasado? Nada, son cuestiones que algunos hablan y otros aprovechan, simplemente. Pero no son problemas. En cuanto a la estrategia, entonces, cuando usted dijo, pensando solo en las PASO, ya punto de partida para las elecciones, porque usted dijo, la idea era ganar en primera vuelta. No, la idea es ganar. Ganar cuando los argentinos voten en el momento que tengan que votar. ¿Cómo van a seguir la campaña? Como estamos haciéndolo hasta ahora. ¿Qué resultado en las PASO les da tranquilidad para llegar a octubre? Estamos muy tranquilos. Estamos muy tranquilos. ¿Qué se le pasa a los indecisos? A los indecisos les digo lo que siempre les digo, que piensen un poco el país en el que están viviendo. Es un país donde han crecido 4.100.000 personas, han caído en la pobreza. Es un país donde cierran 43 empresas por día. Es un país donde el desempleo aumenta. Y la verdad, los argentinos merecen mejor suerte. ¿La situación esta del país en la que usted dice con la radiografía, un eventual gobierno, o no, cuánto margen le da para operar en una situación diferente a lo que podría ser un nuevo gobierno de Macri? No, no, para operar qué cosas, no entendés. En términos económicos, políticos, de recuperación. No, el gobierno de Macri la verdad lo único que va a hacer es entregarnos al Fondo Monetario, que es lo que ya hizo. Él tomó un compromiso frente al Fondo de hacer más ajuste con la reforma laboral y con la reforma previsional. Lo que nosotros... No, 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 sí tenemos mucho margen, porque tenemos dignidad. Y a nosotros sabemos que no le podemos seguir haciendo pagar los platos que rompió Macri a los que trabajan y a los jubilados, eso lo tenemos claro. ¿Y los usos del país cómo se obtendrían o cómo pasaría? Vamos a negociar como negociamos ya una vez, con dignidad y con firmeza. ¿Se puede hablar de tiempos para salir, en caso de que usted llegue, ¿se puede hablar de tiempos para salir de esta crisis de un segundo semestre quizás? Los semestres ya son un principio de Macri, nunca llegaron. Nunca llegaron. Lo que nosotros vamos a hacer es encender la economía argentina. Macri la pagó el día que llegó y así tenemos los resultados que tenemos, ¿no? En materia de lácteos, los lácteos aumentaron más del 60% en el último año. ¿Quién hablaba de negociar firmemente con los organismos? Por ejemplo, ¿se criticó mucho la negociación de Quecelov con el Club de París? Miren, yo negocié en el año 2003, negocié con el fondo, sé cómo se hace, no me va a enseñar nadie. Es un tema que conozco y la verdad lo haré otra vez nuevamente. Alberto, ¿cuál es su opinión sobre la inclusión de Hezbollah en un listado de organizaciones terroristas? A mí me parece que el presidente debería ser más cuidadoso. La Argentina ya una vez incurrió en ese tipo de cosas y los daños que pagamos y los costos que pagamos fueron altísimos. Eso no es un problema de la Argentina, eso es un problema definitivamente de otros intereses geopolíticos que no son los nuestros. Hemos pagado costos enormes que mañana mismo, en estos días, estamos celebrando, o recordando, mejor dicho, no celebrando, un atentado tan horrible como fue el de la ANA. Se dice que es una imposición, un pedido de trabajo. Y puede ser, pero yo a Trump no le hago caso si yo voy en contra de los argentinos. Gracias a todos.